La Hora de la Siesta Teto, Maru no está ¿Cómo que no está? Esto es un monstruo Un maldito gigante asqueroso monstruo Teto, basta Ya estás grande Ni yo creo en el patalarga, nene Qué buena onda, van a ser famosos Ah, mi vida corre peligro Nuestros padres no son perfectos El tuyo querrás decir ¿Dónde está el patalarga? Búsquenlo, urgente Nos va a buscar sin parar hasta encontrarnos y callarnos Hay que hacer algo, hay que atraparlo Antes de que nos atrape a nosotros Yo a ese bosque no vuelvo Si no hacemos algo rápido nos va a trabar El patalarga existe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!